Voy a cantar un corrido de algo triste que pasó En el año 2006 un amigo falleció En los Estados Unidos todos sus sueños dejó Roberto Hernández Pulido, joven y trabajador Tenía a su esposa y a su hija y solitas las dejó Un lunes 13 de marzo la muerte se lo llevó Pero antes que él falleciera A la iglesia él llevó A su esposa y a su hijita Y esto al cura le pidió Bendiga usted a mi niñita Le dijo con mucho amor Al otro día de mañana Roberto se levantó Besó a su esposa y a su hija y a las dos las abrazó Para él fue el último día Nunca más ya las miró Roberto subió a su troca y un rosario le colgó Parece que presentía lo que a él le sucedió En ese triste accidente muerto en su troca quedó Roberto Hernández Elfionas a Jalisco regresó A su rancho de la villa su familia lo esperó Al panteón de San Isidro fue donde se sepultó Música 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 Gracias por ver el video